¡Aplausos! Bueno, primero, todos los programas tienen errores. Es algo que, en general, tenemos que lidiar y pensar de qué es lo que estamos haciendo. Es muy probable que esté mal o haya algunos casos donde realmente está mal. Y la vida es demasiado corta para encontrarlo manualmente. Entonces, nos vamos a encontrar con un dilema y vamos a tener dos opciones para hacer eso. Y lo más fundamental de todo es que no todos los programas están en Haskell. Y en otros programas acá, Haskell es el extremo, obviamente, el mundo ideal. Pero hay otros lenguajes que también son fuertemente tipados, que nos van a ayudar un poco a justamente ahorrarnos algunos de estos errores. Como bien vimos en la acción anterior, los tipos sirven para algo y nos dan una idea de qué es lo que está pasando ahí. No es algo muy exacto, nos dan bastante información, no nos dan toda la información que querríamos tener. Bien, el camino con lo que nos encontramos es, si tenemos un programa, nosotros programamos algo, una opción es, mostramos que realmente anda bien. Tenemos un teorema o algo por el estilo que dice que, bajo ciertas condiciones, si todo va bien, nuestro programa hace lo que tiene que hacer. Otro camino es, justamente, realizamos diferentes test. Tenemos una idea de ciertos casos en nuestro programa, que decimos, bueno, si yo me encuentro con algo de esta forma, me gustaría que mi programa haga esto y realmente testeo que eso esté pasando. Yo, si soy lo suficientemente bueno, voy a hacer todos los test que tenga que hacer para garantizar o dar una mínima de garantías de que nuestro programa está más o menos haciendo lo que tiene que hacer. Así que lo que nosotros presentamos es una herramienta que hicimos con Gustavo y con Pablo en un principio, después se sumó a Agustín, que muestra un poco lo que acaba de suceder recién. Mi lucha constante entre los tipos, Haskell y todo, y las pruebas con Gustavo en el mundo real. En el mundo real diciendo que vamos a testear programas. Así que lo que hicimos fue QuickFast, que es una herramienta que genera automáticamente montonazos de casos de prueba. Y con el objetivo de, justamente, producir fallos en programas. No vamos a testear puntualmente alguna propiedad de nuestro programa, sino que vamos a pensar que lo que nosotros queremos hacer es romper el programa, de alguna forma. Para eso generamos, justamente, QuickFast, que se va a basar en QuickCheck, que es una herramienta que ya fue nombrada recién. Que lo que hace es generar casos de prueba. Entonces, ¿qué necesitamos para generar casos de prueba? Para generar todos estos, justamente, estos test. Lo que necesitamos, primero, es un tipo algebraico de datos, una representación, algún valor, cómo escribo, que es para mí un dato, básicamente. Una función de codificación, que lo que nos va a permitir, justamente, decir, bueno, yo tengo este valor, este tipo en Haskell, este valor con tal tipo en Haskell, y lo voy a llevar, básicamente, a un programa. ¿Qué sería eso? Voy a decir, bueno, yo tengo mi idea de lo que es un GIF en Haskell. Tiene su tipo de dato, con la cabecera, no sé, toda la información que tiene, si se repite, si no se repite, qué tipo de GIF es. Y una función que, si yo le doy un valor de ese tipo, me va a llevar directamente a un GIF. Un GIF en mi sistema de archivos, ya me lo crea. Y, por último, lo que necesitamos es un programa que use esos datos, que ya están codificados. Algo que vea GIF, que lea un GIF. No sé, Firefox debe tener algo por ahí adentro, todos los otros empleadores también. Hay algo, sí, que toma un GIF y hace algo con eso. Pero a mí, mucho no me importa. Y, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con QuickFast, es decir, OK, ¿qué son lo que realmente necesito? OK, necesito todo esto que está ahí. Pero, en realidad, los tipos ya saben lo que tienen que hacer de alguna manera. Los tipos son los que me van a guiar a mí en generar test, que sean más o menos inteligentes. Y, en realidad, no necesito mucho, porque nos vamos a basar en Hackish, que es la plataforma, digamos, donde están todos los paquetes de tipos de datos, podría decirlo, en realidad, paquetes de herramientas de la comunidad de Haskell. Vamos a usar QuickCheck para generar valores y un poquito de template de Haskell que nos va a permitir, justamente, generar valores de alguna manera. En realidad, vamos a generar generadores de valores. Bien. ¿Cómo generamos? Espero que se vea un poco el código ahí de Haskell. Medio que no. La idea, básicamente, es, ya que nosotros tenemos un tipo algebraico de datos, un tipo algebraico de datos, nos enumera o nos describe de alguna manera los valores que podemos hacer. Por ejemplo, ahí está NAT, que, básicamente, es o cero, o el sucesor de otro natural. Tengo los árboles binarios, que puede ser una hoja o un nodo que tiene un árbol izquierdo, un valorcito y un árbol derecho. ¿Sí? Eso vendría a ser nuestros tipos, ¿sí? Los tipos abstractos, los algebraicos de datos. ¿Cómo vamos a hacer para generar valores? Simplemente vamos a ponernos en un momento y decir, ok, elijo alguno al azar. ¿Sí? Básicamente, si ustedes ven ahí, hay una barrita, no sé si se ve. ¿Sí? Vamos a decir, ok, ¿cuál de todos estos que tengo acá elijo en cada momento? Eso nos lo va a proveer QuickCheck. ¿Sí? Vamos a usar dos funciones. Una es OneOff. ¿Sí? Lo que vamos a decir, ok, puedo generar naturales y lo hago, básicamente, diciendo que voy a ver un generador de naturales. Es elegir random en principio, en alguno de los dos, con la misma probabilidad, si devuelvo o cero o el sucesor de otro número que estoy generando. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para, justamente, los árboles binarios. Vamos a decir, ok, vamos a generar binarios, no de cualquier cosa, sino de naturales, ¿sí? Que ya lo tenemos ahí atrás. Y vamos a decir, ok, elijo una hoja o elijo un nodo, ¿sí? Genero un árbol a la izquierda, genero un natural para meter en el medio y, por último, genero un árbol a la derecha. ¿Sí? Así que tenemos, elegimos un constructor al azar, básicamente, generamos las cosas que necesitamos para aplicar ese constructor y listo, ya tenemos todo lo que queremos. Tenemos un paquetito, un valor, ¿sí? De ese tipo de datos. Bien, por último, de mi parte, aparte de QuickFast, hicimos Megadeth, que vendría a ser una herramienta necesaria, que lo que nos permite hacer es, básicamente, derivar todo esto, que es lo que acabo de contarles, de forma automática, ¿sí? El usuario, ¿sí? Que serían ustedes los que quieren hacer casos de test, ¿sí? No tiene que escribir casi nada. ¿Por qué? Porque justamente, los tipos nos los va a dar la plataforma de esta Hackesh. Megadeth se va a encargar de derivar automáticamente todos los tipos que sean necesarios. Fíjense, que yo para generar árboles binarios, ¿sí? Yo tuve que buscarme el generador de naturales, y lo tuve que dar. O sea, que tuve que dar dos generadores, cuando yo lo que quería, en un principio, podría ser el de árboles binarios, de naturales. Bueno, Megadeth hace todo automáticamente, y todo solo. ¿sí? Y continuamos con la idea, y lo que aún nos vamos a basar, es que justamente, nosotros no tenemos que hacer nada, es todo automático. Es todo automático, y vemos a los valores, ¿sí? O en realidad vemos los casos de pruebas, como, vendría a ser, si quieren, como que los tipos tienen casi toda la información, creo que les decía al principio, casi toda la información que necesitamos, para generar una idea de valores, de forma automática, generando valores random, al azar. nos vamos a basar en que lo podemos hacer, básicamente, con la misma estrategia que les acabo de contar. ¿sí? Y con esto, con Megadeth, podemos alcanzar, y hacerlo todo de manera automática. Esa es mi parte. Lo dejo con Gustavo, que va a continuar. Buenísimo. A ver si se escucha bien. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa necesitamos para testear? Porque hasta ahora solamente hablamos de valores. Y claramente necesitamos algo más. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? Bueno, no se ve mucho, pero la idea es, necesitamos alguna propiedad para testear, alguna función que nos diga, en base a esos valores, si es lo que nosotros queremos probar, es verdadero o es falso. Sí. Acá puse un ejemplo muy, muy simple. En la primera línea dice, data list de A, es o una lista vacía, o una lista con un constructor. Bien. Entonces, dado que ya tenemos nuestro generador de listas, sí, ahí le puse, gen list, igual, puntos suspensivos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en este pequeño ejemplo, es una propiedad sobre reverse. Sí. Y la propiedad que ahí expresé, es que la longitud de la lista original, la longitud de la lista, cuando uno le aplica reverse, es la misma. Sí. Entonces, eso es lo que expresa prop length reverse. Sí. Las propiedades tienen, tienen tipo de los valores que nosotros generamos, a bool. Tan sencillo como eso. Bien. Entonces, lo que nos va a permitir el quick check, es básicamente, nosotros le damos la propiedad, y el generador de listas, y quick check dice, eh, está bien, pasó, pasó el, pasó el test, lo que hace es probar un número de casos de prueba, generado aleatoriamente, 100 en este, en este caso, y reporta si hay algún valor, donde esa propiedad no se cumplió. Sí. Eh, lo que, lo que no está escrito ahí, es cuál es la implementación de reverse, bueno, la implementación de reverse, es la implementación que yo quiera testear. Sí. Eh, en este caso, eh, les hago una pregunta, a ver si están despiertos, esa propiedad, que yo, expresé ahí, que la longitud de la lista original, la longitud de la lista inversa, define unívocamente a reverse, o no? ¿no? No, ¿por qué? Claro, exactamente, en el caso extremo, mi reverse puede ser la identidad, y esa, y esa propiedad va a cumplir siempre. Entonces, está claro que es, es una propiedad específica, que la, que la, eh, que la implementación de reverse, tiene que cumplir, pero no es la única. bien, hasta acá, eh, hasta acá tenemos, todo lo que es, QuickCheck, una, microintroducción a QuickCheck, en Haskell, pero bueno, como, como les había dicho, eh, y temo volvérselos a repetir, hay un mundo fuera de QuickCheck, hay un mundo fuera de los, de los programas, de la promoción funcional, y ese mundo, eh, eh, tiene programas, en otros, en otros lenguajes, programas que no siempre funcionan bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué propiedad vamos a probar sobre esos programas? A priori no conocemos nada sobre esos, sobre esos programas, son programas que leen archivos, y hacen cosas, hacen operaciones que ni siquiera tenemos especificadas en ningún lado. Entonces, se nos ocurrió, eh, probar una de las propiedades más simples, que, que, un, un programa que uno, que uno ejecuta en cualquier sistema operativo, tiene que cumplir, o uno espera que cumpla, es que no tenga errores catastróficos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con errores catastróficos? Errores de corrupción de memoria, que hagan que el programa, eh, termine, excepciones aritméticas, o cuando el programador inserta un, una, una, una función especial que se llama port, que, eh, el programador dice, bueno, esto, esto que se tiene que cumplir, en mi programa, en mi entrada no se cumple, no puedo seguir. Entonces, el programa termina de manera, de manera abrupta, pero, pero de una manera, eh, prevista por el programador. Esos son, más o menos, tres casos típicos, de situaciones que no queremos tener en los programas que corremos todos los días en nuestra computadora, así que, bueno, parece una propiedad razonable para, 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 para probar. Eh, y lo que vamos a hacer es generar casos de prueba para esos programas y chequear si, eh, si pasó alguna de estas cosas. No, ya nosotros no lo vamos a chequear. Eh, eh, los sistemas operativos en general, si los programas no se comportan, eh, de manera, eh, bonita, lo que hacen es, bueno, los, 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 los terminan, y ponen un código de retorno, en el caso del estándar, el estándar POSIX, que, que, eh, cubre sistemas como Linux o BCD, el kernel es el que se encarga de colocar el código de retorno, en los programas que fallaron, catastróficamente, de acuerdo a la, a la señal, a la señal que estos, que estos nos, eh, eh, producen, si, en el caso de algunos de esos errores, por ejemplo, división por cero, eso yo lo formalicé muy simplemente en esa propiedad, que dice, has failed, que toma un código de retorno, si, y, y se fija si el código de retorno es o menor que cero, o mayor a 128, porque en realidad el código de retorno entero, es un entero de 8 bits, y el, 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 los sistemas operativos lo extienden, hasta 32 bits, para poder poner el código de error. Y, entonces, nuestro programa, una vez que lo ejecutamos, nos, nos fijamos en su código de retorno, si, a ver si falló, y, y hago una pequeña excepción, ahí dice, que el código de retorno, no debe ser 143, porque es un código, eh, tardó más de lo que uno, de lo que uno espera, y, y uno lo identifica como un timeout, como que, bueno, ya esperé lo suficiente, pero en realidad no sabemos si el programa tiene un error o no, simplemente tardó más de lo que nosotros estamos dispuestos a esperar, así que, eh, sacamos ese caso, para, para evitar, eh, confusiones, y la idea es usar QuickCheck, para ver si podemos hacer falsa esa propiedad, ¿sí? O sea, hacer, eh, eh, ver si, eh, el programa ha fallado, ¿sí? La, la, la propiedad que queremos probar es que el programa no falla, entonces vamos, vamos a tratar, vamos a tratar de hacerlo, de hacer falso esa, esa propiedad. Bien, entonces, eh, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos nuestros, nuestros tipos, eh, ahí, eh, expresados con un, con una caricatura de un, de un hombre refinado, que, que tiene, el conocimiento, y el, eh, a partir de Mega y QuickCheck, vamos a generar valores, acá los valores están, están representados, eh, de una manera, eh, un poco ideológica, como, como trabajadores, eh, de, 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 de una clase social proletaria, eh, y, y a partir de, eh, hay una función provista por, 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 por Hacketch, alguna función, alguna función que nos va a permitir tomar ese valor, y guardarlo, eh, de acuerdo a un formato, por ejemplo, si nosotros estamos probando, eh, programas que leen imágenes, puede ser el formato GIF, puede ser el formato BMP, bueno, hay una función que toma el valor, de un, de un, de un archivo, de imagen, en Haskell, y lo pasa a un, a un archivo real, bueno, esa es la, esa es la función que tiene que estar, que estar dada, y, eh, eh, eso nos genera un archivo, y finalmente se lo mandamos a un programa ejecutable, y nos fijamos si el programa falla o no falla, ¿sí? Eh, bueno, hasta acá tenemos esta, esta, eh, esta cadena de, 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 de acciones, que vamos encadenando, técnicas que vamos encadenando, pero podemos, digamos, no estábamos contentos con esto, y decidimos que era una buena idea, corromper los archivos que salían, de Haskell, todavía más, sí, así que para eso, usamos, eh, una, la, la técnica genérica de FASCIN, que, que es un FASCIN, es simplemente una herramienta de testing, que produce entradas inváleas o inesperadas, y muchas veces, esas entradas, que producimos para hacer fallar a un programa, están basadas en entradas, más o menos, valias, bueno, nosotros agarramos, lo que sale, de, de QuickCheck, y le aplicamos un FASCIN, sí, eh, como, como es que se ve, por ejemplo, tenemos este FASCIN muy conocido, que se llama Radamsa, eh, que toma una, una entrada, por ejemplo, ese string que dice, val igual a uno, y genera mutaciones, sí, estas mutaciones, como, como bien les, les decía, corrompen todavía más, el archivo, y, y al, y al hacer eso, nos permite introducir errores, que un poco, se van por fuera del sistema de tipos, sí, a veces, esas mutaciones directamente no se, no se introducen, y, el, el, el archivo pasa, pasa, pasa derecho, pero otras veces, le hacemos una modificación que, eh, por ejemplo, en nuestro sistema de tipos teníamos especificados conjuntos, sí, como ustedes saben, los conjuntos no permiten, eh, tener un, un valor repetido dos veces, el FASCIN puede simplemente agarrar una partita de ese archivo y replicarla, sí, copiar y pegar, y nos genera un, un archivo que aparentemente, tiene dos elementos repetidos, bueno, los FASCIN nos permiten ir, por fuera del sistema de tipos y destruir todavía más el archivo, y eso hizo, hizo fallar montonazos de, 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 de programas, eh, eh, encontramos errores en, en librerías de, en Genome, GTK, eh, 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 en, en librerías que usa, que usa Firefox, en, en algunas que usa, eh, Chrome, o, 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 por ejemplo, la librería de, eh, para parcer PDFs, eh, hemos generado PDFs, de, de esta manera, con un, con una, con un, con un, con un, con un adecuado que, que, que de alguna manera nos, nos, nos especifican PDFs que, eh, si uno lo ponía a ver en el, en el, en el, en el visor de PDF de Chrome, eh, eh, básicamente, se, se tildaba, lo que hacía era generar, generar tanto, eh, tanta memoria, pedir tanta memoria que, eh, Chrome decía, bueno, basta, ya no te voy a dar más memoria, y la pestaña crasheaba. Sí, ese, ese archivo, de hecho, era, era tan, era tan malévolo que en otros, en otros visores de PDFs también, también fallaba. Creo que no, no, no logramos renderizarlo con nada. Básicamente, los, los archivos PDFs tienen tablas donde tienen todos los objetos, y esas tablas, eh, pueden referir a otros, otros objetos. De alguna manera, había una especie de, de referencia, eh, de referencia circular que estaba tan metida dentro en el, en el código, que, eh, la, digamos, los, los sistemas de pruebas, los, los fases que, que usan en Google, no habían llegado a detectar ese, ese tipo de casos. Nosotros lo, lo reportamos y lo, y lo arreglaron, lo arreglaron bastante rápido, de hecho. Bueno, entonces, eh, acá estaba el, el, el momento para la demo, por problemas técnicos, no la podemos mostrar, eh, la demo básicamente, era, eh, estaba basada en la idea de que, todo el programa suficientemente complicado de SEO, Fortran, contiene, de una manera encubierta, una, una implementación, de Lisp, eh, mal programada, mal, eh, probablemente, eh, subespecificada, lenta y con errores. Bueno, se nos ocurrió que era una buena idea, eh, eh, hacer una prueba sobre, sobre una, una, una implementación de Lisp, sí, para encontrar un, un error, por desgracia, no, 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 una simple, ah, a ver, ahí está, les puedo mostrar, ya que estamos, eh, esta es la lista de errores que hemos encontrado, esta es la página web, de QuickFast, quickfast.org, tenemos código fuente, como compilarlo, eh, las últimas presentaciones, hicimos una presentación con, con Martín, acá, en, eh, en la conferencia de programación funcional, Compose 2017, en Nueva York, eh, y la, la larga lista de errores, eh, que, que, que encontramos, pueden ver las, las referencias, y acá, hay una, una demo no interactiva, eh, donde, eh, pueden ver como, básicamente, como se usa, el, 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 el programa QuickFast, tiene un montón de, eh, soporta ya un montón de formatos, acá está la lista, por ejemplo, puedo generar no solamente imágenes, sino también código, sí, código como, código Javascript aleatorio, sí, eh, Python, eh, código XML, SH, encontramos un montón, montonazos de errores en las implementaciones de, de, de Bash, GNU Bash, eh, en la implementación de, Visibox, encontramos del orden de los 20 errores, así como, poniéndolo a correr un rato, salían 20 errores, en 20 líneas distintas de código, eh, también tenemos, eh, recientemente, eh, eh, se incorporó la parte de redes, de, eh, de, ¿cómo se llama? Eh, certificados, sí, eh, y también hice, no, no está agregado, pero, para el que le interese los contratos, eh, los smart contracts, los, los, eh, lo que tiene que ver con, 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 eh, cuestiones relacionadas a Bitcoin, eh, también genera, eh, el código de Ethereum, sí, eh, bueno, ¿cómo? Ah, sí, tenemos, tenemos un, un prototipo para, que hace, eh, eh, repositorio Git, eh, y lo que les quería mostrar, es este sencillo, ejemplo, podemos hacer así, para que se vea algo, para que ustedes realmente puedan verlo, ahí está, ahí se ve un poco mejor, dice, ejecutamos QuickFast con Gentest, le decimos, ¿cuál es el formato? Y el, el archivo, el ejecutable que vamos a, a usar, en este caso, es una herramienta que viene, eh, en el, en el paquete de WebP, que es el formato de Google, eh, nos gusta romperle un poco la bola a Google, y ven cuando le mandamos un, un reporte de, de alguna, de alguna, de alguna cosa, y, y lo arreglan, eso sí, eh, pero bueno, les quitamos un poco de tiempo, eh, entonces, eh, GIF2WebP, toma un archivo GIF, y lo convierte a WebP, y en este caso, este es el caso que les tengo que mostrar primero, perdón, eh, esto hace, acá, simplemente llamamos, eh, usamos Radamza como, como FASER, y empieza a probar, y encuentra un, un archivo que falla, sí, un fallo de, de segmentación, buenísimo, vamos a ver que, que es lo que pasa, bueno, abrimos nuestro, nuestra, versión de, de GIF2, webP, compilada, con, con, con símbolos, vemos que, hay un, hay un, hay una desreferencia, un puntero nulo, si, en algún, en algún, un archivo GIF, vaya uno a saber, cómo se creó, vaya uno a saber, cómo se corrompió, bueno, hay un, hay un, hay un, eh, un, un crash por eso, y finalmente le podemos pedir, a, 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 a quick fast, que nos minimice, el tamaño, porque muchas veces, el, el archivo final, eh, el archivo que se genera, tiene un montón de basura, si, tiene un montón de, de, partes aleatorias que no hacen fallar, al programa, y que, cuando se lo damos a un, a una, a un programador, que, tiene que arreglar esto, dice, yo quiero un caso mínimo de error, bueno, con QuickFast le podemos pedir que nos reproduzca el caso de error y que además haga lo que se conoce como shrinking o reducción del tamaño, lo que va a hacer es, le va a ir sacando bytes uno a uno, digamos, de adelante y de atrás hasta que el programa no falle y nos va a dar el caso mínimo. En este caso, originalmente el archivo tenía 48 bytes y ahora tenemos un archivo de 16 bytes y con eso podemos ir y hacer nuestro reporte de error y darle caso original, caso minimizado, cuál es el error y si queremos también, no está acá, pero le podemos decir a QuickFast que nos imprima el valor generado por QuickCheck. Ese valor tiene, digamos, una estructura que dice archivo, que tiene esta cabecera, con estos números, con este tamaño, bueno, le podemos dar eso también, que probablemente le sirva para algo. ¿Sí? Así que bueno, creo que con esto estamos. ¿Querés presentar la conclusión? Bueno, la conclusión fue que presentamos QuickFast, la herramienta que hicimos nosotros, nos basamos en QuickCheck, ¿sí? Y bueno, la última parte no la pudimos hacer. Como conclusión también me gustaría decir que es una buena implementación o una buena idea, ¿sí? Esta de usar los tipos y ver que realmente sirven y un montón. Nosotros no hicimos nada fuera de lo común, ¿sí? Solamente dijimos que, ok, dame un tipo, yo genero valores al azar, basándome en cómo uno los construye, cómo uno los define, y encontramos un montón de errores, ¿sí? Y esencialmente, si bien después hice un poco más de trabajo para hacer un poco más esta idea de qué tan al azar queremos las cosas o por dónde nos queremos ir metiendo, ¿sí? No fue, de vuelta, no es algo tan complejo, ¿sí? Solamente elegimos, seguimos los tipos ciegamente y encontramos un montón de valores. No fue solamente los tipos, ¿sí? La idea de Facing también ayuda un montón a encontrar errores, o no es solamente eso. Pero, en principio, los tipos sirven y un montón. Y Jaquil también. Bueno. Simplemente les quería decir que Agustín tiene la demo, si a alguno le interesa, puede acercársela y se la mostramos en vivo sin necesidad de proyector. Bueno, nos quedan unos minutos para las preguntas. Sí. Porque la idea del Facing es, dado que uno tiene una estructura correcta, producir una ruptura en esa estructura, en ese invariante, que está oculto, a veces el programador no conoce cuáles son los invariantes. De caso típico, una función en C, que se llama a sí misma un montón de veces. Esa estructura donde uno llama a una función 10.000 veces, termina agotando el tamaño del stack, generalmente. Entonces, el programador no sabe eso, y cuando uno genera un caso de prueba que es más o menos estructuralmente correcto, pero en ese punto genera 20.000, una lista con 20.000 elementos, y eso hace que una función recursiva lo pase y falle, es la idea por la cual usamos Facing. Básicamente para poder romper invariantes. ¿Sí? Bueno, solo en C, que es una función racional y algo en la subvención, pero en la subvención, ¿a qué es la función racional? ¿Es una forma que no se sienta la historia, o no se rete a la subvención para poder caminar esa estructura en el mundo en la de la capital? ¿Es una función racional? Sí, hay varias formas. En particular, hacer reducción es una forma guiada de Facing, porque uno va sacándole bytes, o sacándole estructura, mientras que se mantenga un fallo, mientras que se mantenga una propiedad. Pero hay otras técnicas por fuera del FASCIN tradicional, que es lo que se llama ejecución simbólica, donde uno va analizando cada uno de los branchs donde el programa pasa. Y dice, bueno, si voy por este lado, entonces mi entrada tiene esta forma y si voy por este otro lado, mi entrada tiene esta otra forma. Básicamente hay algunas formas de combinar eso con el FASCIN, donde uno hace un poco y un poco, y sí, te permite, básicamente, una entrada que uno generó con FASCIN, uno puede usar ejecución simbólica para partir de un punto y decir, bueno, ahora voy a explorar esta parte del programa porque me huele a que hay algo malo ahí. Así que sí, hay formas, estamos, de vez en cuando discutimos con Martín y con Agustín, cómo guiar eso, hay formas de guiarlo desde la especificación, también, que estuvo viendo un poco Agustín, y un poco acá con la parte de generación de código fuente, porque el código fuente tiene un montón de propiedades y de invariantes. ¿Querés contarle algo de la parte? Bueno, los tipos, sí, estructuralmente tienen un montón de información, pero hay un montón de información que también no tienen. Particularmente esta idea de, por ejemplo, en un código fuente, que las variables estén definidas o no, el tipo no lo sabe a priori. Hay tipos que sí, y ahí se le puede agregar un montón de información. Como el ejemplo de Darks, que uno agregaba tipos fantasmas para agregar un poco más, justamente, de información con los tipos y ir teniendo una idea un poco más concreta, se puede decir, de lo que son los valores. Pero nosotros, en principio, nos basamos en estos GAT sin información. Entonces, a veces uno tiene que agregarse la después. Por ejemplo, en el código fuente, uno por ahí puede hacer una pasada de ir corrigiendo su programa generado de forma aleatoria para no hacerlo tan aleatorio, algunas veces. Y otra cosa con los fasters es que Gustavo les mostró un solo faser, que es Radamza, que hace una forma, se puede decir, de fassing. Hay otros que se dedican a hacer otro tipo de mutaciones. Si en el código, por ahí uno lo que quiere es eso, en vez de hacer cambios estructurales, en vez de repetir, capaz que lo que vos querés hacer es destruirlo mucho más, cambiando bits directamente, y bueno, hay fasters para eso. Y QuickFast, digamos, usa todos estos fasters de terceros. Y uno los puede ir jugando con eso para ir haciendo diferentes, en principio, mutaciones. El problema es que a veces uno no puede ir para atrás y no sabe bien qué fue lo que generó el error, digamos. Y cuando, de hecho, cuando uno va haciendo shrinking, es posible que pierda el error que se etiquetó al principio y encuentre otro en el camino. Por eso te decía que era una mutación también media escondida. ¿Alguna última pregunta? El que está implementado así de forma más naiv, se podría decir, es básicamente se saca el primero y se genera una secuencia con todo el resto y el último, y se va, digamos, sacando el primero y el último, así. Porque el primero es conocido. Exacto. Pero Agustín hizo una forma de, si querés, hacer shrinking un poco más inteligente, basada en otro trabajo, eso fue lo que hizo en la pasantía con nosotros, que de alguna manera, básicamente, si uno agarra una librería, nosotros nos basamos en que todas las cosas ya están implementadas. Nosotros no hacemos nada, literalmente, bueno, la demo se hubiese visto perfecto, pero no haces nada, directamente todos los formatos que soportamos es porque hay un paquete en Hackish que lo hace. Nosotros no hacemos nada, le decimos, yo quiero generar de estas cosas. Y vos ponés QuickFast y te lo genera, gratis, absolutamente gratis. Lo que también uno puede hacer es decir, yo no quiero mirar en sí los tipos de datos algebraicos, sino quiero ver cómo la librería manipula su información. Y básicamente se podría pensar como una especie de semántica operacional de la librería o un álgebra de la librería. Donde uno va operando los valores y obteniendo nuevas cosas. Bueno, en base a un paper que se publicó hace mucho, vemos estas álgebras, estas funciones que tiene la librería como un tipo de datos. Y lo representamos, se puede decir, de otra forma. Lo mismo, pero de otra forma. Eso fue lo que hizo Agustín. Y al generar eso, básicamente lo que vos tenés es un enfoque donde vas aplicando funciones en vez de ir construyendo datos y así vas explorando todo lo que hace la librería. ¿Sí? Bueno, eso te genera un AST gigante basado en acciones y no en la construcción de los datos. Entonces vos podés ir haciendo shrinking, si querés ir sacando e ir destruyendo ese AST de alguna manera. Y eso tiene un impacto gigantesco en la representación de bits. Digamos, no, ya no tirás bits, sino lo que tirás es construcciones semánticas grandes, podría decir, en tu programa o en tu valor. ¿Sí? Y eso reduce un montonazo, digamos. Ya no reducís por bits, sino que por ahí podés ir tirando de 15, 20, 30, lo que sea. Y eso además te da justamente como que continúas con un valor que se construyó bien, digamos. No es un bit que está todo roto, digamos. ¿Sí? Bueno, si a alguno le interesa algo de lo que vemos acá porque quiere colaborar con el proyecto, nos busca y pueden hacerlo solo o los podemos ayudar, no hay problema. Así que cuando ustedes quieran. Bueno, creo que ya estamos. Entonces, gracias por venir. Aplausos Aplausos Gracias.